Hola, hola amigos, buenos días, pues estoy aquí en la ciudad de México, aquí en la delegación Cuauhtémoc y está la gente un poco inquieta por el motivo de que hubo un sismo hace cinco minutos. La gente ya está, ya está espantada, está tratando de controlarse. Vamos a avanzar sobre la calle Durango. Ya vemos que todas las empresas aquí sobre Durango activaron las medidas de emergencia en donde empezaron a desalojar a sus trabajadores, a los empleados. Hay un poco de inquietud, de alarma, pero no pasó mayores, al parecer todo está controlado. A la mayoría de las personas las mandan al Parque Río de Janeiro, hacia allá. Por favor, hay que ir avanzando al Parque Río de Janeiro. Gracias por el apoyo. Bueno, vamos a seguir trabajando. Se despide, como siempre, su amigo Jorge Cruz.